Señores, este video me lo mandó una suscriptora peruana que se llama Jennifer Díaz, así que le mando saludo y me dice Cheneco, reacciona a los tres megaproyectos que se construyen en Perú, así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente, recuerden dejar su like. Perú se encuentra en la construcción de importantes proyectos de infraestructura, con el objetivo de mejorar la conectividad y el desarrollo económico de todo el país, siendo una muestra del compromiso del gobierno peruano con el desarrollo económico del país y con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, buscando generar importantes oportunidades de empleo y desarrollo para toda la población. Es por ello que hoy hablaremos de tres megaproyectos que se construyen actualmente en el Perú, así que sin más que decir, comencemos. Ok, vamos allá. Puerto Jorge Chávez A partir del pasado 1 de abril, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el funcionamiento de la nueva torre de control y de la segunda pista de aterrizaje de lo que es el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta importante infraestructura, que demandó una inversión de más de 2.000 millones de dólares y forma parte de la mega obra de ampliación del aeropuerto, permitirá atender todo tipo de aeronaves y brindar de esta manera un mejor servicio a los usuarios. O sea, este aeropuerto va a ser enorme, señores, una ciudad prácticamente de tan grande que lo están haciendo. De igual forma, tenemos que resaltar que todo el trabajo se realizó en conjunto con la Cooperación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial y con el concesionario Lima Airport Partners, así como toda la comunidad aeronáutica, para hacer posible este importante hito para el país y para la aviación civil nacional. Luego de esta apertura, la nueva infraestructura inició operaciones de manera progresiva, con programaciones periódicas de vuelos y con el control de tráfico aéreo, para asegurar una transición operacional eficiente. Asimismo, contar con dos pistas de aterrizaje autorizadas permitirá una mayor seguridad y eficacia en el manejo de contingencias, evitando de esta manera la necesidad de desviar vuelos a aeropuertos cercanos de la ciudad. Por su parte, la nueva torre de control, con una altura de 65 metros, y la segunda pista de aterrizaje, con una longitud de 3.480 metros, son parte de una ampliación que incluye también la edificación de más de 10 kilómetros de nuevas calles de rodaje, luces de aproximación, sistemas de balizamiento, entre otros trabajos. Además, se construirá un nuevo y único terminal de pasajeros para mejorar la experiencia de los usuarios del aeropuerto. Se espera que esta mega obra de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que incluye la edificación de un nuevo terminal de pasajeros, la torre de control y la segunda pista de aterrizaje ya inaugurada, concluyan completamente y comiencen a operar normalmente en el año 2025. De igual forma, una vez finalizada la obra, el nuevo terminal tendrá una capacidad para atender a 30 millones de pasajeros al año, con una superficie construida de 210.000 metros cuadrados. La nueva torre de control tiene una altura de 65 metros, mientras que la pista de aterrizaje cuenta con una longitud de 3.480 metros. Señores, Perú es grande. Para la gente que no ha ido a Perú, les digo, es enorme. República Dominicana, este es Perú y esto es República Dominicana. Es inmenso, señores, Perú. Y la gente muy trabajadora también. Si se dan cuenta, vieron lo organizado que se ve todo. No es broma, señores, ya son muy organizados. Bueno, por lo menos más que en mi país, República Dominicana. Y ojo, no lo digo por quedar bien, es la realidad. Más que en República Dominicana, son súper organizados. Pero increíble cómo, a pesar de que hay varias cosas que están pasando en Perú, sigue de toda manera el gobierno metiendo manos, señores. Cosa que de verdad, de corazón, no sé si les molesta a algunos dominicanos, pero me gustaría que hagan cosas así en República Dominicana. Pero son una balsa de ladrones todo eso político en República Dominicana, ¿saben? Y eso me molesta, señores. De igual forma, como ya lo mencionamos, se construyeron más de 10 kilómetros de nuevas calles de rodaje. Se instalaron luces de aproximación, sistemas de balizamiento, entre otros trabajos, para poder atender todo tipo de aeronaves y dar un mejor servicio a la población. Con estas nuevas instalaciones, el aeropuerto Jorge Chávez se consolidará como uno de los más modernos y eficientes aeropuertos de toda la región, mejorando la experiencia de los pasajeros y garantizando las seguras aéreas. Nueva refinería de Talará La refinería de Talará es una de las principales refinerías de petróleo en el Perú, la cual ha sido objeto de una renovación y modernización en los últimos años. Esta renovación, que comenzó oficialmente en el año 2014, fue diseñada para aumentar la capacidad de refinación de la instalación, mejorar la eficiencia y reducir la emisión de gases contaminantes. La refinería de Talará es propiedad de Petro Perú. La empresa estatal de petróleo de Perú y se encuentra en la ciudad costera de Talará, en la región de Piura. La región tiene una capacidad de producción de 65.000 barriles de petróleo por día y es una parte importante de la economía de la región. Por si acaso, señores, yo conozco Piura, conozco Iquito, conozco Moyobamba. Fui a Puno y hacía muchísimo frío. Me volví un pollito así, señores, porque el frío era pero fuerte y las niñas tenían esto aquí, los cachetes colorados del frío, quemaditas. He ido donde más, a Pucalpa. Yo creo que yo he andado el Perú entero, señores. Me falta Machu Picchu, pero yo he ido a muchísimos sitios. Hermoso, señores. Por su parte, el proyecto de renovación de la refinería fue implementado por la empresa española Técnicas Reunidas y tuvo un costo cercano a los 3.500 millones de dólares. El proyecto incluyó la construcción de nuevas unidades de procesamiento de petróleo, la modernización de la infraestructura que ya existía y la implementación de tecnologías de control ambiental. La renovación de la refinería de Talará es un paso importante en la modernización del sector energético de todo el Perú, puesto que ayudará a mejorar la seguridad energética y reducir de esta manera la dependencia del petróleo importado. Además, la renovación renovada empleará más de 4.000 personas y generará ingresos significativos para la región de Piura. Con la renovación completa, la refinería de Talará estará lista para operar en plena capacidad y de esta manera cumplir con los estándares ambientales y de seguridad más altos de todo el país. Señores, están invirtiendo muchísimo dinero en estas cosas y eso lo que hace es que beneficie muchísimo al país. Me imagino que con esto va a haber más demanda de combustible, un montón de cosas, señor. O sea, de verdad que felicitaciones para mi gente de Perú. La obra que cuenta con un avance en el movimiento de tierras del 92% espera que en agosto de este mismo año comiencen los trabajos de edificación de la pista de aterrizaje y la torre de control del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, la provincia de Urubamba, en Cusco. Urubamba, en Cusco. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Se ve eso desde el avión, ¿sabes? Desde arriba. De parte, los diseños del terminal de pasajeros y la torre de control están en revisión y en evaluación, pero se espera que sean aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La cimentación de la zona del terminal de pasajeros destinada a los vuelos internacionales ya se ha completado y se están finalizando los preparativos para el sector destinado a los vuelos nacionales. El aeropuerto, que será el segundo más grande de todo el país, abarcará un área de 454 hectáreas. En esta se incluirá una pista de aterrizaje de 4 kilómetros de largo y 45 metros de ancho y contará con vestíbulos de llegada y salida, áreas de control de seguridad de salidas, migraciones y controles de pasaporte. Se espera que el aeropuerto pueda recibir a más de 7 millones de pasajeros por año, lo que permitirá el incremento sostenible del turismo y mejorará el desarrollo socioeconómico local y regional de esta zona del país. La construcción del aeropuerto se realiza mediante la modalidad de gobierno a gobierno y se estima que costará alrededor de 427 millones de dólares. La asistencia técnica de Corea a través de la oficina de gestión de proyectos ayudará a la edificación y puesta en funcionamiento de este aeropuerto. Al finalizar la obra, esta tendrá una capacidad mayor al aeropuerto Velasco Astete de Cusco, que hasta la fecha ya se encuentra colapsado por la cantidad de turistas que recibe. Esta es ya más del doble de su capacidad. El aeropuerto de Chinchero permitirá un mayor flujo turístico y por lo tanto una mayor recaudación. Bueno señores, espectacular. Creo que este video, el chico que hace estos videos, que le voy a estar dejando un ratito su canal, habla súper bien, dice la cosa súper fluida y qué bien de verdad que estén haciendo estos megaproyectos en Perú. Como dije en mis anteriores reacciones, creo que Perú va a ser una potencia mundial en cualquier momento, así que apunten eso que estoy diciendo. Creo que yo soy el único que ha dicho eso en un video, que Perú va a ser una potencia. Hay mucha gente que se ríe del mismo Perú, hay otra que dicen que sí. Y nada mi gente, esto está espectacular, así que felicidades para mi gente de Perú. Recuerden por favor apoyar este video solamente dejando un like, suscribiéndote y también ve y sígueme en mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, de Facebook, que es muy importante. Esta fuente la agarramos del canal llamado Diseño Elemental de Perú. Muy buenos videos como este mini documental, así que vayan a seguir ese canal que es muy importante para que te informe de todo lo que está pasando en tu país Perú. Esto es Xeneco Show. Esto es Xeneco Show.